Hola, desde el Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, los invitamos a conocer las noticias más destacadas de la Regional Cundinamarca. En el despacho regional nos sumamos al simulacro nacional de evacuación, una actividad que puso a prueba nuestros planes de emergencia y fortaleció nuestra preparación ante posibles desastres naturales, reduciendo al máximo los riesgos en situaciones críticas. El CAE de Fusagasugá, el CTDP de Girardot y el CBA de Mosquera realizaron sus espacios de participación ciudadana en sus respectivas áreas de influencia. Estas jornadas abrieron un diálogo directo con las comunidades, permitiéndonos escuchar sus inquietudes y responder en tiempo real a sus dudas y sugerencias. Nos unimos a la gran celebración nacional de la Feria Sembradores de Paz en Mosquera, un espacio en el que 20 proyectos emprendedores de la Regional Cundinamarca, liderados por valientes hombres y mujeres, víctimas de la violencia, presentaron y comercializaron con orgullo sus productos. Sostuvimos una fructífera reunión con los rectores de las instituciones educativas articuladas con el CAE de Fusagasugá, en la que socializamos los alineamientos de la educación media. Este espacio fue clave para identificar necesidades, asumir compromisos y planificar juntos los proyectos para 20-25. Esto es Avanzar en Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.